El turco va a explotar La rata toca en la calle Desde la vela, Carmela, en Asia grita Yo quiero que me repitan la estera Y no se cansa el imprieto Me parece un trompo en la acera Es que la fresca en mi pueblo Oiga mi compadre, es cosa buena Lloro por quererte Por amarte y por desearte Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Y me da una envidia porque son vida buena Y estoy aquí jugando pa' ganarme la quincena Yo quiero ser milenial Aquí como Juliana Y pasármela siendo Lo que me da la gana Cumbia colombiana ¡Gracias!